Imaginad por un segundo que sois la mejor versión de vosotros mismos. Sois fuertes, inteligentes, guapos, altos, hasta tenéis los ojos claros, si no los tenéis ya. Verdaderos portentos, incluso me atrevería a decir que rozáis la divinidad, dioses caídos del cielo. Y todo esto sin hacer absolutamente nada, únicamente por haber nacido, fuera enfermedades, fuera defectos, única y meramente perfectos. Pues esto es a lo que aspira la eugenesia. Bienvenidos al primer episodio del podcast de Ciencia Viva. Yo soy Cristian Palacios, biotecnólogo especializado en biología molecular y celular. Y cada semana nos adentraremos a conocer los entresijos de la ciencia. Tocaremos temas de actualidad, abordaremos cuestiones que nos hagan reflexionar, aprenderemos sobre la salud y cómo mejorar nuestro estilo de vida. Sin duda este es un podcast que no te dejaré indiferente, así que comenzamos. Hoy hablaremos sobre qué es la eugenesia. La palabra eugenesia proviene del griego y su traducción a nuestro idioma es buen origen. Lo que busca es defender la mejora de los rasgos genéticos de los humanos que se transmiten de generación en generación de diversas formas. Vamos, que lo que busca es mejorar la evolución de la especie humana hasta que alcance su clímax. Hasta aquí todo guay, ¿no? Está bien eso de mejorar y ser mejor. Por lo menos es el eslogan de la mayoría de gimnasios que he ido. Consigue tu mejor versión. Pero poco a poco vamos a ir viendo que no es tan bonito como lo pintan. El término eugenesia tiene su origen a finales del siglo XIX y está fuertemente arraigado al surgimiento del darwinismo social. El darwinismo social se relaciona con la teoría de la evolución de Charles Darwin, pero un tanto tergiversal. La teoría de la evolución de Charles Darwin a grandes rasgos y sin entrar mucho en detalle, decía que los individuos de una misma especie podían tener rasgos heredables distintos y que ante una situación en la que los recursos eran escasos, algunos de estos rasgos permitían adaptarse mejor, por lo que esos individuos sobrevivían y transmitían esos rasgos a su descendencia, provocando así una selección en los rasgos que más convenía. Y así es como Darwin puso de moda la evolución por selección natural, pues la tergiversación de esta teoría dio lugar a la teoría del darwinismo social, que postulaba lo siguiente. Los fuertes y poderosos ven aumentar su riqueza y poder, mientras que los débiles la ven disminuir. El creador de este movimiento fue Francis Galton, y lo nombro porque, curiosamente, era el primo de Charles Darwin, que al leer el libro del origen de las especies de su primo, generó esta nueva ideología. Todos se quedan familia. Pero esto no es algo que surge exactamente en esta fecha, ya que en la antigua Grecia, concretamente en Esparta, ocurría algo parecido. ¡Espartanos! ¿Cuál es vuestro oficio? ¡Espartanos! Plutarco, en su obra Vida de Licurgo, nos cuenta como, nada más nacer, el niño era bañado en vino por la madre para comprobar su resistencia a los efluvios tóxicos del alcohol. Si el niño superaba la prueba, era presentado por el padre a un consejo de sabios ancianos para evaluar su salud, belleza y fortaleza para soportar la dureza de una vida espartana. Si el niño no cumplía con estos requisitos, era llevado al apotetas, al depósito de residuos. Situado en la ladera este del monte Taigeto, donde eran arrojados o abandonados. Olvidándonos de Esparta y volviendo de nuevo a nuestros días, el eugenismo pretende el aumento de personas más fuertes, inteligentes o de una determinada etnia o grupo social, para lo que promueve, directa o indirectamente, la no procreación de aquellos que no poseían esas cualidades, según el criterio que les sale a ellos de lo que viene a ser el pie. Por lo que esta gente buscaba el genocidio o la esterilización forzada de las personas que bajo su punto de vista no debían procrear por ser inferiores. Un ejemplo que todos conocemos sería la eugenesia nazi, donde los nazis acabaron con la vida de millones de judíos. Antiguamente no se conocía tanto sobre la evolución y la genética, por lo que la eugenesia hacía referencia al buen linaje, con todas las connotaciones racistas y clasistas que esto desemboca. Pero claro, con el tiempo todo cambia y los avances surgen en todas las disciplinas, y como no, la genética no fue menos. Desde que se descodificó el genoma humano a principios del siglo XXI y se busca incansablemente todos los genes que componen nuestro cuerpo, estas áreas han evolucionado de manera vertiginosa, por lo que ahora la eugenesia hace referencia a los buenos y a los malos genes, y pretende modificar a los bebés antes de nacer, mediante ingeniería genética, para conseguir la mejor versión de ellos mismos. Por ejemplo, se utiliza para prevenir los nacimientos de bebés con una enfermedad grave, hereditaria, a través de programas de detección temprana y su posible aborto. O una idea más loca todavía, como fue el caso de las niñas chinas editadas genéticamente para generar niños y niñas inmunes al virus de la inmunodeficiencia humana, el SIDA. Pero este tema mejor lo comento en otro episodio. Y ahora os lanzo la pregunta. ¿Creéis que es ético decidir sobre la vida de otros? ¿De tus propios hijos, por ejemplo? ¿Cambiaríais los genes de vuestro hijo para evitar que tenga una enfermedad o simplemente para que tenga otro color de ojos? Me despido con estas preguntas, pero no sin antes hacer esta reflexión. Recordad que cada uno de nosotros somos únicos. Seres que aún con nuestras imperfecciones hemos conseguido llegar a la luna, entender cómo funcionan nuestros genes, hacer objetos volar, crear electricidad. Todo eso con nuestras imperfecciones, con nuestras perfectas imperfecciones, sin necesidad de tocar ni modificar nada. Porque no quiero que sean mis genes los que decidan lo que debo ser o lo que debo tener, porque quiero ser libre de escoger el camino que yo quiera tener. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!